Hashtag poesía a las ocho, ocho de la noche con cinco minutos, ocho, cinco, diecinueve de julio del dos mil veinte, y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga, con hashtag poesía a las ocho, considerando que la poesía tiene un valor social verdaderamente incalculable, y que es misión de quien lo acepta, de quien lo asume como eso, como una misión, el hacer evidente esto. Para quien se deje seducir por los encantos de la poesía. Hoy hemos traído a colación un tema que le hemos puesto por título ¿Por qué poesía? Y para dialogar en torno a este tema me acompañan, ya acompañó a Elizabeth Damiano, usted ya la conoce, ya es una de las primeras escritoras que asumió hashtag poesía a las ocho como un proyecto especial para frente a la pandemia, escritora de ya cinco poemarios, además, esa ha sido participante en una serie de eventos múltiples, Elizabeth Damian, le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Elizabeth? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a a todas, a a las invitadas de esta noche, me da mucho gusto regresar a hashtag poesía a las ocho, porque pues sí, la poesía nos puede ayudar, nos puede salvar, nos puede redimir, nos puede llevar a muchos lados, entonces, por eso estoy aquí. Pues muy bien, muchas gracias, bienvenida Elizabeth Damian. Doy también la más cordial bienvenida a Anta Mendoza, usted ya la conoce como expoetisa erótica, ahora ya ella se ha ido diversificando, aunque sus inicios, pues, exclusivamente publicó poesía erótica. ¿Cómo estás, mi querida Anta? Muy buenas noches. Muy bien, doctores, muy buenas noches, es un placer estar con estas dos grandes mujeres, hasta apenas tuve el honor de conocerlas, le agradezco muchísimo, doctor, que siempre esté, pues, apoyando la poesía. Muy bien, gracias, voy hasta Nueva York para saludar a una mujer que es originaria de Valencia. Si no mal recuerdo, eres originaria de Alberic, ¿también? No, de Alcida, de Alcida, que está cerca de Alberic. Cerquita de Alberic. Muy cerca. El lugar que vio enterrar el ombligo de nuestra querida Antonia Starlich, bueno, actualmente, Cristina está haciendo una estancia en Nueva York, y me da mucho gusto poder enlazar nuevamente con ella, creo que, bueno, las tres son asiduas colaboradoras de Hashtag Poesía a las Ocho. Bienvenidas, las tres. Muchísimas gracias. He tomado un tema que me ha propuesto nuestra amiga Elizabeth, titulado ¿Por qué poesía? O sea, ¿por qué escribir poesía? ¿Por qué asirse a la poesía? ¿Por qué entregar mucho de nuestro ser a través de la poesía? Hola, Elizabeth, tú que propusiste este tema, te pido por favor que nos des una breve introducción, que nos pongas en antecedentes, y empezamos este diálogo siendo ocho de la noche con nueve minutos. Adelante. Hola. Muy buenas noches a todos los que se han conectado ya con esta transmisión que se hace noche por noche, con tanta regularidad por parte del doctor Abel. Un compromiso muy grande, y esto nos compromete también a muchos de los que escribimos y gustamos de la poesía. Bueno, yo propuse el tema ¿Por qué poesía? Y me gustaría también agregar ¿Por qué y para qué? Porque como que son dos palabras que nos llevan al punto exacto de saber por qué hacemos poesía y para qué. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? ¿No? Alguna vez en un curso que yo tomé, un maestro nos decía, bueno, voy a decir quién, el nombre del maestro es Mario Bojorquez, decía, ¿y por qué ustedes están tomando este curso de poesía? Y así podrían escribir tan fácil novela, cuento, algo narrativo, ¿Por qué poesía? Y bueno, yo creo que la poesía nace mucho del gusto personal por la necesidad de cada persona, en este caso de cada escritor, de expresar algo que envuelva, que esté envuelto con metáforas, con imágenes, con onomatopeyas, prosopopeyas, aliteraciones, anáforas, todos los recursos que se puedan tener para decir algo que está en tu alma, que está ahí, que quiere salir y que a veces no solamente pones el dedo en la llaga, sino otro, porque cuando el otro te lee, dice, es exactamente lo que yo quería decir, ¿no? Y ahí es cuando surge el gusto por la poesía, ¿no? Por continuar con el... Sí. Adelante, Elizabeth, no sé si perdimos tu audio. Creo que sí, que hay un problema técnico. Creo que tenemos ahí un problemita. Mi querida Elizabeth, creo que... Déjame ver. Creo que te perdimos. Bueno, nos ha dado un antecedente, Elizabeth. Cristina, me interesa saber tu opinión. Sobre todo tú eres una mujer que, además de poesía, está incursionando en otros géneros. No obstante, tu juventud, pues tienes ya, digamos, un registro que va encrechendo en diversos géneros literarios. Me gustaría escuchar tu opinión, contrastando, obviamente, tu afición, tu amor, tu gusto por la poesía en relación con otros géneros. Sí. Pues bueno, la verdad es que para mí la narrativa siempre ha sido mucho más fácil que la poesía. Como estaba comentando antes con Elizabeth, la poesía, bueno, a mí me la han presentado siempre, tanto en la carrera como en el instituto. Siempre la he visto desde un punto más enigmático, siempre ha sido más difícil porque siempre me han presentado con una estructura más tradicional, un soneto, una lira, siempre con un metro muy bien definido. Y siempre la he apreciado más desde estudiándola, entendiendo la simbología, lo que quiere transmitir el poeta, más que a la hora de crearlo yo porque sí que me parece un reto, ¿no? Querer transmitir sus sentimientos, las emociones que tú quieras, encerrarlas como en una estructura, como he dicho antes, aunque creo que al mismo tiempo puede ser desafiante y puede ser todo un reto. Entonces, como le he explicado antes también a Elizabeth, yo cuando escribo poesía me gusta más marcarme por el verso libre porque prefiero no estar pensando tanto en la métrica o en la estructura que pueda ofrecer, sino en la emoción que pueda transmitir. Y sí que es verdad que la poesía a mí me sirve, yo la quiero transmitir, dependiendo de cuánto quiera transmitir, utilizo un género u otro, ¿no? Utilizo más poesía cuando la emoción que siento la quiero como reservar más para mí, es más íntima, entonces me valgo de más metáforas, es más enigmática, más misteriosa. Yo creo que la poesía muchas veces puede ser más difícil de descifrar, no siempre, porque también hay otros que no, hay estilos, hay autores que no tienen esa poesía enigmática, no se sirven de ese estilo, pero yo la utilizo así. En cambio cuando escribo narrativa me, vamos, me extiendo mucho más y ahí sí que no tengo límites a la hora de expresarme. Gracias, bienvenida nuevamente Elizabeth Damián. Mi querida Anta Mendoza, tu participación, por favor, ¿cuál es tu experiencia en torno a este tema? Yo lo creo así, doctor Abel, a mí me gusta también escribir poesía libre, al principio creo escribía esta parte de la poesía erótica igual, sí hay mucha variedad en ella, pero creo que la importancia de la poesía reside gracias a que nosotros nos podemos expresar, podemos expresar nuestras emociones y podemos utilizar del lenguaje de una forma libre, eso es lo que hace la poesía a diferencia de la narrativa. Y también creo que la poesía nos otorga a la mayoría de los escritores, quiero hablar de una forma muy personal, a que nosotros podemos ser libres apropiadamente del lenguaje, la libertad acerca del lenguaje que nosotros utilizamos, incluso como lo decía al principio, de las emociones que nosotros nos embargan en ese momento, ¿no? Muchas veces utilizamos los poetas, utilizamos muchas de nuestras vivencias para poder escribir la poesía o las vivencias de algunos otros personajes. Y lo que hace la poesía, pues sí es una expresión, yo la veo como la pintura, como la fotografía, y que cada quien hace de esta expresión una forma de pasión, es por eso que hay personas que escriben la poesía, hay otras que no se les facilita la poesía, hay otras que yo en punto personal a mí no se me facilita ser pintora, ser escultora y entonces es parte de algo con lo que nosotros nacemos para poder expresar alguna emoción, para poder expresarnos libremente acerca de algo que traemos. Por eso yo he leído en algunas partes, en algunos escritos, que la poesía también ayuda a liberarnos, incluso leer poesía a los niños también les ayuda. Yo como maestra les leía, o bueno, en ese momento a mis alumnos les leía poesía, porque yo sabía que eso también ayudaba mucho al cerebro leyendo poesía a los niños. Digo, no a todos se nos da, pero también no a todos se nos da pintar, no a todos se nos da tocar un instrumento, y creo que es parte de la pasión que tenemos cada uno de los seres humanos. Así veo la poesía, una pasión de cada uno. Hasta la poesía a las ocho, ocho de la noche con dieciséis minutos. Gracias a todos, Elizabeth, también yo creo que es muy importante tener en cuenta que para abordar este tema, más que asumir nuestro propio gusto personal, que es evidente que quienes estamos aquí lo tenemos, hay que tener una plataforma mínima como es el de las inteligencias múltiples, mi querida Elizabeth. Creo que hablar de inteligencias múltiples implica tener un panorama que, dependiendo de esa predominancia que tengamos quienes nos inclinamos por la poesía, de alguna manera es más fácil entender por qué para algunos se les complica adentrarse en estas letras y por qué para los poetas podría significar cierta dificultad de incursionar en otra arte. Aunque por supuesto entendemos y lo deseable es ser multifacético, poder incursionar en muchas expresiones artísticas y por supuesto gozar de la recreación en sus múltiples modalidades. Específicamente, mi querida Elizabeth, te pregunto, ¿qué opinas en relación a esto que acabo de decir de las inteligencias múltiples? Mira, yo creo que la expresión literaria en general requiere de todas las inteligencias, de las ocho inteligencias, para que puedas primero tú estar lleno de todas estas inteligencias, no hablo de la inteligencia lingüística, la musical, la espacial, la kinestésica inclusive, no es muy importante contactar con alguna emoción y con una sensación, las dos cosas, para cuando vas a escribir algo. Si no utilizas esas inteligencias, pues tu poesía podría no llegar a donde queremos que llegue, ¿no? Queremos que llegue al corazón y al cerebro de las personas que leen poesía. Es bien sabido que a mucha gente le da flojera empezar a leer poesía, prefieren novela, cuento, minificción, no sé, otra cosa, cuentos de terror, qué sé yo, porque es más sencillo a veces comprenderlo. Pero si nosotros empezamos a leer, acostumbramos al cerebro, como decía Anta, acostumbramos al cerebro a despertar precisamente esa sinapsis, esa conexión, que es necesaria para entender una poesía. Y que se vaya a despertar, porque la poesía es como una dinamita que explota en el cerebro, literal, y es así como entonces empieza el gusto por la poesía, ¿no? Entonces, lo que hace Anta, por ejemplo, de leer poesía a los niños, pues es genial, ¿no? Porque se acostumbran al ritmo, se acostumbran a ese ritmo que lleva la poesía y que es importante dárselo, porque también viene con esas sensaciones. En cuanto a las inteligencias múltiples, pues son importantes, es primero tenerlas, reconocerlas, saberlas aplicar, y luego aplicarlas a tu poesía. Yo creo... Sí, Elizabeth. Gracias. No sé quién de ustedes tenga en vibrador su celular, pero si oye cómo están llegando los mensajitos, si me hace favor de silenciarlo, nos va a ser más agradable continuar con este diálogo. Agradezco a don Joe, 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 Joe Barcala, el mexicano, que publicó cinco de sus libros aprovechando la contingencia del COVID-19. Gracias, don Joe. Te mando un abrazo, te mando un saludo muy fraterno. Gracias, don Joe Barcala. Dice, Joe Barcala, la métrica poética limita la transmisión de emociones y alarga los poemas. Bueno, esa es la opinión de don Joe Barcala. Voy a ingresar rápidamente al círculo de escritores, a ver, sin fin, y veo que ya hay algunas de las publicaciones que hacen nuestros compañeros en torno a hashtag poesía a las ocho. Veo ya publicaciones, a ver, si me lo permiten, déjeme ver. Me topo con don Joe, 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 Joe Barcala. Dice, irrepetibles. No hay tiempo más exiguo que el de pensar, ni poder más sublime que el de amar, solo sabiendo que ambos verbos terminarán por alterar la vida humana con ese afán. En una combinación perene de amor y pensamiento fabricados por neuronas cual cruel divertimiento, pasamos la estafeta de la historia y el devenir a nuevos corredores cuya herencia quieren recibir. Desconocen que son dos verbos sin repetir, que no se mezclan, que no se deben engullir, se entregan de forma individual, personal, y muy mal harían si copian cáncer terminal. Hashtag poesía a las ocho. ¿Y qué creen? Está el pícaro, el pillín de Gengis Geng, que dice Tu boca, tus labios. Tu boca me hace soñar y desear unos besos. Tu boca con esos besos carnosos tienen a mis labios deseosos. Tus labios tiernos y fogosos inquietan mi alma y quitan la calma a mi cuerpo nervioso. Tus labios rojo carmesí llenan mi cuerpo de frenesí, deseando beber en ti tus labios carnosos, coquetos y graciosos. Llenan de pasión a este mi loco corazón. Tus labios llenos de fuego hacen aflorar mi ego. Tus labios rojos y tiernos son la entrada a los cielos eternos. Tus labios rojos y carnosos ponen mis deseos frondosos. Hashtag poesía a las ocho. El pillín de Gengis Geng. Mis queridas amigas, mi querida Cristina, ¿alguno de tus poemas que tengas a la mano? Claro. Mira, pues aprovechando que tengo aquí el libro. Andame. A ver, pues, espérate, porque como tengo poesía y también tengo relatos, voy a encontrar un poema. Perdóname. Por lo pronto, saludo a María del Pilar Machorro. Gracias. Mando saludos a don Octavio Morales. Muchas gracias. Y mando un sentido pésame a nuestra querida amiga, oradora, campeona nacional de oratoria. Bueno, muchos años ahora incursionando en la política, pero sobre todo ella siendo profesora de décadas, le mando un abrazo a Silvia Elena del Valle Balbuena. En la madrugada falleció su señor padre. Y, bueno, pues, queremos decir, querida amiga, que recibe el caluroso pésame de quienes conformamos sabersinfin.com. ¿Lista, Cristina? Lista, pues voy a leer un poema que se llama Te Deja Vu. Bueno, yo lo leo y ustedes ya interpretan luego. Te olvidé en un juego de espejos, media luna de cara, medio cuerpo entero. Te quise una vez hace tiempo, a las once y media, un treinta de enero. Te necesité cuando, no recuerdo, pero giraba un vinilo y te robaba un beso, tras otro, tras otro. Te amé, te quise, te necesité, te sentí, te Deja Vu, y te robé un beso, tras otro, tras otro. Ya está. Hashtag poesía a las ocho, ocho veinticuatro, Anta Mendoza, para que no sea hasta el final, porque ya hasta el final es el final, y entonces nos quieres leer. Mejor de una vez, mi querida Anta. Ok, se llaman Tus Salas. Es dedicado a una amiga que acaba de fallecer por este problema que tenemos de feminicidios en México, y así se llama Tus Salas. Wow. Colgaste el mundo en un hombro, sanaste herida, heridas de la intemperie. Ahí va, de nuevo, tres, dos, uno. Colgaste el mundo en un hombro, sanaste heridas de la intemperie. Volcaste las nubes a tus pies, después de remendar cada herida. Has logrado calcinar el vacío de tus silencios, rota y fortuita, lo has logrado. Ámate sin miedo, ámate sin gotas, sin medidas. Hoy, el día de este último día de tirarte al suelo, reiniciar, programarte y revocar el vuelo. Hoy, prometiendo ser para tu ser, libera Tus Salas y cuelga el mundo a tus pies. Hashtag Poesía a las Ocho. Hashtag Poesía a las Ocho. Elizabeth, Damián, pues ya completemos esta primera ronda, mi querida Elizabeth. Sí, creo que para... Estaba dudando qué leer, pero cuando antes empezó, dije, ya sé qué tengo que leer para concretar el tema. Se llama Desaparecidas. ¿Y dónde están? ¿A dónde se las llevaron? ¿Quién colapsó su destino? ¿Para qué interrumpir un camino? Hablo por las miles de mujeres y los corazones de las desaparecidas. Las desaparecidas, las que no dejaron rastro, las que se olvidaron pronto, las que fueron dejando llanto, las que nunca se encontraron. Ellas, las elegidas por el criminal, no tuvieron la palabra ni la mirada, no tuvieron elección ni caminata. Ellas, las mal elegidas de la ciudad, las de la ciudad o del campo, las de la fábrica o la oficina, ellas, las que soñaban con futuro, las que querían tener un hijo, fueron cercenadas, apagadas. Las mujeres desaparecidas han sido tantas o más que en Juárez, las de caminar altivo y mirada atenta, las que querían tener una boda, aquellas que un día se enamoraron y esperaban el soleado destino. Las mujeres de mi puebla o de mi pueblo, esas que parece que se las tragó la tierra, las que dejaron el ajuar de novia colgado o al recién nacido sin leche de su pecho, esas mujeres cadenciosas, de sonrisas amplias, de cabellos láseos o risados, nunca volvieron. Las altas, las bajitas, morenas o de tez blanca jamás regresaron. Nadie las vio. Nadie supo su destino. Y no fue porque ellas lo hubieran decidido. Fue la voluntad del maldito homicida, escondido en la oscuridad de anonimato, con carenta de víctima barato, con el alma de chacal, pero con vida. Ese fue el que arrancó todo de tajo. Se llevó lo mejor de nuestra sociedad. Se llevó a las mujeres que dan vida en un viaje que solo fue de ira. Las mujeres desaparecidas son la masacre de nuestro linaje, son la sangre que empapa nuestras vidas, son el resultado de una mente retorcida que nos recuerda al infame parricida. Ellas, las que esperaban ser felices, las que sacrifican todo por los hijos, las que trabajan por sus ideales, las que valen oro molido, las que dan, las que rezan por el preso, las que se quitan el pan de la boca. Hablo por todas las mujeres silenciadas, hablo con la lanza de mi pluma para punzar en las sienes de los culpables, para recordar a las autoridades responsables que la justicia sigue esperando en la cuna, sigue esperando en el altar, en el destino, la silueta de aquella mujer desaparecida. Hashtag poesía a las ocho, ocho de la noche con veintinueve minutos. Bueno, ya Alta Mendoza marcó esta línea, así es que esto se llama Impune. Con velocidad de tortuga longeva, recorre segundo a segundo lo sucedido. La mortecina luz de la vena amarillenta enmudece ante la escena sincera que atestigua. El espejo antiguo rematado en estuco que perteneció a la abuela le abre sus brazos para que se confiese consigo mismo. Su prolongada uña ensangrentada del dedo índice derecho abre lado a lado cada ruga de su rostro indiferente. Mientras sus labios secos maldicen la contención que pudo ser, y no fue. Un acto de sangre fría combinado con crueldad, episodio que algunos llaman conversión y otros le dicen nulo remordimiento. La luz se extingue, la oscuridad reina y se fuga la tranquilidad. Un cuadro puntual de lo que pasa en sus adentros, otra alma extraviada, una nueva migraña social, otro renglón torcido, un criminal más que impune recorrerá las calles como si nada debiera, como si la vida que hace unas horas cegara valiera nada. Así, su torva figura se pierde en callejones lúgubres y rincones románticos, esperando toparse con la hora marcada de otra víctima inocente que engrosará las cifras funestas de la bestia feroz que devora mi tierra, sí, aquella que mis abuelos llamaron suave patria. Hashtag poesía a las ocho. Rudos estos tres poemas, pero creo que aquí aflora uno de los encantos de la poesía, uno de los encantos de por qué hacer poesía, por qué decantarse por la poesía, porque no hay límite sobre lo que podemos hablar. Es decir, la poesía puede ser de denuncia, puede ser científica, puede ser histórica, romántica, erótica, futurista, en fin, hay múltiples encantos y múltiples temáticas en torno a la poesía. Entonces, yo creo que esto es uno de los por qué la poesía, porque no hay un límite sobre qué entrar a todo ello. O no, mi estimada Alta Mendoza. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, doctora Abel. Creo que el poema o la poesía también es una urgencia del interior. Es una urgencia que el poeta, que el artista tiene dentro de sí para poder sacar las letras y que cada letra, como yo lo veo en este momento, cada quien describió el momento preciso de la muerte, ¿no? de la muerte acechada, de la muerte de una mujer, cada uno lo fue haciendo y que no todo está escrito, que realmente cada es, cada poeta es la esencia que tiene cada uno y que la poesía sí es como una fotografía de emociones, de sentimientos, de palabras, eso es la poesía. ¿Para qué sirve? Pues yo creo que lo que hace es una explosión dentro de uno. Claro que uno tiene que ser multifacético, claro que uno tiene que desarrollar cada una de todas nuestras habilidades porque el ser humano tiene infinitas habilidades, tiene infinitas posibilidades de ser. Entonces, sí, sí lo tiene que explorar, pintura, quizás yo en lo personal diga, pues bueno, yo no sé hacerlo, pero si no lo he intentado, si las personas que dicen no hacerlo no lo han intentado como una vez escuchaba Aisha, la maravillosa enmascarada que decía que quería intentarlo, pues inténtalo una y otra vez porque mientras haya vida hay las posibilidades infinitas de intentar todo lo que quieras. Muy bien. Cristina López, te tuve que silenciar un poquito porque creo que era tu teléfono el que están llegando y llegando los mensajes. Lo tengo en silencio, pero no se puede hacer que a lo mejor me llegan y me digan y no se puede escuchar. Vamos a intentar para la próxima. Oye, bueno, Cristina, hay un encanto en la poesía que el lector y quien hace poesía pues lo entienden y hay una especie de complicidad, una especie de ese rapor que establecen, por ejemplo, entre una pareja de bailarines. pero a veces esto no es tan evidente, sobre todo para aquellos que no han tenido experiencia poética. Entonces, ¿cómo experimentar para aquellas personas que son ajenas a la riqueza poética, cómo experimentar esto que para muchos es evidente pero para otros es totalmente ajeno y pareciera hasta aburrido y cansado el campo de la poesía? Sí, pues mira, la verdad es que yo creo que cuando te acercas a un área nueva que no conoces muy bien y que además piensas que es aburrida, lo que tienes que hacer es encontrar a alguien que se dedique a esto, que escribe poesía pero que de alguna manera te llame la atención. Por ejemplo, estaba antes comentando a Elizabeth que ahora está la corriente de prosa poética bueno, yo creo que lleva muchos años pero creo que ahora entre los jóvenes sobre todo en España es más conocida porque hay muchísimos jóvenes que han escrito muchos libros de prosa poética. Prosa poética que bueno, yo la entiendo como una estructura o sea, un contenido que está escrito en verso ¿no? Una es un poema escrito en verso pero es un verso narrativo es más como una de stream of consciousness ¿sabes? como la es como tu pensamiento puesto en palabras y una estructura tan definida entonces yo creo que para la gente que se adentra a la poesía y que no quiere que cree que le puede resultar difícil creo que la prosa poética sería una buena forma de empezar porque lo veo más como una mezcla de narrativa y poesía la veo más abierta no la veo tan enigmática y eso ya hay muchos jóvenes que están escribiendo de esta manera y que hablan sobre todo de amor y desamor y creo que sería una buena manera de empezar aparte también pues así como los vídeos que yo te compartí también hay muchísimos otros escritores que están haciendo lo mismo que lo presentan quizá de una forma más visual porque también las nuevas generaciones yo por ejemplo cuido de niños y ellos tienen solo 75 años y me llevan un montón de ventaja ya con el móvil pero creo que presentarlo quizá de una manera más visual o más multimedia también es una forma de atraer más para que la gente más joven empiece en esta área de la poesía se sienta más atraída quizá sí a propósito fíjate que Cristina que tengo frente a mí un artículo del buen Benjamín Prado del periódico un artículo del periódico El País bueno sabemos que Benjamín Prado es una de las plumas más destacadas de la actualidad en lo personal soy uno de sus seguidores y bueno hay una lista yo diría por lo menos de 10 escritores españoles a los cuales hay que seguirles puntualmente su trayectoria y no perdérselos y dice Benjamín Prado la poesía joven en España tal vez nunca había sido tan joven como ahora y no me refiero a la edad de los autores sino a la juventud de sus voces y a la forma en que este mundo de internet redes sociales y teléfonos móviles ha entrado en sus libros para sentirse como en casa su lenguaje es distinto sus temas son sus temas 100% contemporáneos y en los mejores casos nada de eso significa que no sigan las tradiciones más aprovechables de nuestra literatura que siguen siendo en este terreno las generaciones del 98 del 27 y del 50 en su caso unidas a un buen conocimiento de poetas extranjeros clásicos y casi recién descubiertos que han abierto puertas diferentes junto a la irrupción de poetas tan notables como Elvira Sastre Loreto Sesma o Teresa Mateo hay toda una corriente formada por músicos desde cantautores como Marwan Luis Ramiro o Diego Ojeda hasta estrellas pop como Guille Galván o raperos como Raiden que se han animado a publicar sus libros de poemas y que han ayudado y de qué manera a renovar el público habitual de los recitales de aquí alguna manera estamos como incursionando en este tema de poesía y juventud pero ahora que estamos hablando de por qué poesía hay dos elementos el primero que ya dijimos es que porque no hay una limitante para abordar el tema que se quiera y otro es porque es de actualidad o sea podemos voltear algunas redes sociales que creo yo se han prestado más para difundir el lenguaje poético como es Twitter y ahora creo yo cada vez más Instagram más que otras redes como como Facebook pero de alguna manera hay un fuerte movimiento mundial poético o sea hoy día estar a la moda es hacer poesía es consumir poesía y es incursionar en la actualidad desde una visión artística de las letras y muy particularmente desde la poesía ¿qué opinas al respecto Cristina? Pues sí creo que la poesía está muy de actualidad creo por ejemplo yo ahora con la cuarentena pues he empleado mi tiempo más en escribir y en leer en consumir más y de hecho estabas mencionando Instagram durante esta cuarentena también he conocido gracias a Instagram a otros escritores y a otros poetas concretamente a poetas jóvenes y además de dos países diferentes también de habla hispana entonces eso que lo que comentabas antes que estabas leyendo el artículo creo que es una buena manera de que la poesía se haga todavía más actual como dices es a través de las plataformas online de Instagram de Twitter de Facebook la poesía es actual la poesía creo que siempre va a ser actual no recuerdo quién fue el autor que dijo la poesía es un arma cargada de futuro como es sí creo que así no sé perdón si me equivoco pero pero sí creo que la poesía siempre siempre va a ser un tema de actualidad por lo que dices porque siempre va a ser un vehículo de expresión de tus emociones y de tus sentimientos y también incluso político puede tener carga política entonces creo que la poesía siempre va a ser una buena un buen canal de difusión es solo que creo que tenemos sobre todo la gente joven puede tener estigma con ella porque la vende de una manera más clásica tradicional o incluso aburrida pero como ya he dicho antes se puede presentar de forma más amena se puede presentar con música con canciones con vídeos incluso una de las poetisas que encontré en Instagram ella tiene una voz muy bonita entonces ella graba los poemas que escribe con su voz los comparte en Instagram y a la gente le encanta le gusta escuchar su voz pero claro también lo que dice y bueno creo que ahora tenemos más que suficientes fuentes para transmitirlo para poder transmitir la poesía de diferentes maneras tenemos muchos recursos tecnológicos y muchas plataformas para hacerlo muchas gracias Elizabeth mira ahorita recordaba cuando estaba hablando de que la música y la poesía van como de la mano pues a Bob Dylan que tan controversial gana el premio pero no lo acepta y él pues es porque hace una letra que gana es una pequeña poesía y hecha canción y ahora en los digamos que en estas cuestiones muy modernas de los chavos está el famoso poeta slam están las líneas no sé si han oído este tipo de poesía la línea no escuchado que son como como retándose en forma poética pero así este improvisado es muy bueno yo entré alguna vez a un concurso de poesía slam y me arrepentí en la fase improvisada ahí me arrepiento pero hay mucho ingenio en los chicos son talentosísimos sobre el aire construyen todo este no sé yo creo que estamos ante ante un tiempo en que la innovación y la juventud en la poesía como decía el doctor Abel no solo se refiere a la cantidad de jóvenes que estén haciendo poesía sino a esta como diríamos innovación y tal vez para eso a los críticos no les agrade tanto porque pues ellos siempre van a estar como en el tema de que sea más clásica la poesía y no no tan revolucionaria y demás pero yo creo que si se hace algo y se está creando es válido y a mí me gusta mucho apoyar a los jóvenes Elizabeth en realidad ¿te parece la poesía como género madre del resto de los géneros literarios? sí totalmente 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 vayamos al Quijote ¿no? que es la obra por antonomasia de literatura pues como está escrita ¿no? nada más hay que mirarla ¿no? aunque tiene de todo pero hay mucho mucho que versar hay mucho que explotar de la poesía a mí me parece que sí que la poesía es la madre de todas las demás ¿no? es la madre de todas las demás fíjate que yo en lo personal en lo personal me encanta la poesía me creo que depende a veces del estado de ánimo de la inspiración y muchas cosas fluyen por supuesto que hay que poder diferenciar que hay niveles que hay que no basta con escribir que también hay que estudiar que hay que pulirse que hay que intercambiar y a veces eso se olvida y por eso pareciera que entonces cualquiera puede escribir poesía si simplemente logra articular algunas ideas sueltas aunque sean incoherentes pero que tengan digamos que usen determinadas figuras y ya simplemente por eso ya le llamamos poesía mi querida Anta Mendoza la poesía es en realidad un un camino que hay que andar y un camino que implica estudio que implica dedicación y que implica también esforzarse profusamente claro claro que lo implica doctora abel yo creo que como la poesía cualquier otra cosa que tú practiques o que tú hagas más bien necesita práctica y si uno no lee y si uno no busca autores no busca escritores poetas entonces está destinado a quedarse sinerte hasta cierto punto porque de dónde te pueden salir más ideas que muchas veces creo que sí se puede pero tienes que ejercitarlo eso no me cae ninguna duda a lo largo de todo este tiempo y el intercambiar quizás hasta poetas tocar conoces y uno nuevo y o ya salió o ganó el premio y empiezas a investigar y empiezas empiezas a leer entonces también a ti te abre el panorama más grande más alto para que entonces puedas escribir más cosas y entonces el vocabulario que tú utilices sea más amplio y eso hace que no nada más los poetas yo creo que todos los que hacen música los que hacen pintura todos los días sale o no todos los días ya estoy exagerando pero sí salen poetas nuevos sí salen pintores nuevos o personas que salen del anonimato y que entonces pueden crear otra corriente y creo que la poesía si realmente su madre como lo dice Eli sí es el poema pero sí radica que muchas veces o que en este mundo de la tecnología pues entonces existan otras vertientes por la facilidad y por lo que estamos viviendo por eso es que también los jóvenes del día de hoy pues entonces se avientan a hacer otras cosas ¿no? como vulgarmente decirlo se avientan a hacer otras cosas doctora Abel muy bien ocho de la noche con cuarenta y ocho minutos pues si les parece vamos preparando nuestra salida de esta breve transmisión Cristina algo que nos deseas compartir alguno de tus poemas por favor claro a ver que encuentre uno que esté bien bueno les recuerdo que son ocho cuarenta y ocho sí adelante a ver si se llama querer y no poder me gustaría amarte acariciarte la barbilla áspera atractiva acariciarte el alma me gustaría girarme y saber que estás nariz con nariz ojos con ojos boca con boca me gustaría tanto amarte que no sé qué hacer con tanto vacío que llevo dentro necesito completarlo me siento como una coja me pongo un tacón en el pie izquierdo para poder sentirme como los demás ágiles altivos seguros yo hago como que soy importante sonrío me sonríen pero hay quienes no saben que el sonreír es la cara más hipócrita del alma y la mía es la más actriz de todas Hashtag pues sí a las ocho Anta Mendoza comparte nuestro poema de tu inspiración sí doctora a ver bueno mientras agradezco a Silviosca Trujillo sus saludos muchas gracias amor chisposos ni se diga está activa amor chisposos Maripaz García Huerta gracias por los saludos Don Joe 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 Barcala el mexicano que publicó cinco de sus poemas aprovechando la contingencia digo cinco de sus libros aprovechando la contingencia del COVID-19 le mando un abrazo adelante Anta sí este se llama Cuatro Paredes Cuatro Paredes mariposas volaban en mi estómago te poseería me poseerías la habitación era temporal las sábanas blancas y llenas de arrugas simbramos la cama y la tierra con un trueno en la boca no era nada suficiente me debías este orgasmo hashtag poesía a las ocho hashtag poesía a las ocho Anta Mendoza ya sabe le sale lo erótico y nos comparte esta pieza poética Elizabeth también eh antes de que nos compartas tu poema de cierre eh que te deja este breve diálogo aquí en hashtag poesía a las ocho me enriquece muchísimo porque escuchar opiniones de otras personas que hacen lo que tú haces te confirma o te o te lleva a la reflexión ¿no? algo que tú decías y que me hace mucho ruido es que necesitamos estar actualizados ¿no? yo estoy queriendo eh tomar un curso hacer algo un diplomado como que refrescarme ¿no? eh creo que eso es bien importante para seguir haciendo lo que te gusta porque si si te vas a seguir dedicando a esto pues entonces hay que invertir y creo que lo haré me me va a venir bien eh por otro lado quiero este pues sumarme a este a este saludo para Silvelena del Valle Valbuena eh ella fue compañera mía en la maestría y lamento mucho lo que está pasando pero es un tiempo tan difícil que ahora casi a cualquiera le puede pasar ¿no? tener a una persona enferma o haber eh dejado de existir algún familiar voy a leer este este poema que escribí hace poco bueno esto que escribí ojalá que les guste la jaula se llama ahora llueve fuerte y no estás tu cama se ha quedado vacía la jaula del ave que todas las mañanas te cantaba no canta más la casa se hizo demasiado grande el teléfono no avisa más ahora estás en ese cuarto de hospital entre azul y blanco pasas los días de vez en cuando miras las nubes a veces grises a veces blancas ves pasar diariamente las jeringas los vasos con agua y las tabletas pasan las horas con pies cansados las tardes llegan y nadie más no hay visitas de familia esto es interminable y tú me dices aquí son buenos conmigo me traen de desayunar de comer y merendar en horarios perfectos pero yo no tengo hambre aquí desde esta cama escucho la gota de líquido que intermitente cae del vaso a mi vena de mi vena a la arteria o qué sé yo a mí ya no me importa nada de lo que hay aquí yo quiero regresar a casa ahora sí prometo cuidarme comer lo que me hace bien ahora sí ya no estaré enojada ni triste ni callada prometo regresar y sonreír quiero ver a mis hijos mis nietos y mis nietos quiero ir a la misa del día domingo quiero que me lleven a pasear en coche quiero preparar el arroz como tantas veces estar lista para salir cuando me inviten quiero mirar mis flores sí mis flores quién las ha regado quién le ha puesto flores a mi virgencita yo necesito regresar para esto y más hashtag pues ya las ocho he dedicado también estos estas líneas para tu señora madre mi querida Elizabeth porque hay que decirlo esto este poema tú lo escribiste a propósito de la muerte de tu mamá hace hace unos pocos días así es que también te quiero mandar un abrazo a la distancia y y fíjate que bien que bien quedó este tema mi querida Elizabeth porque yo te había invitado si no mal recuerdo hace como ocho días para establecer un diálogo como el que hoy estamos sosteniendo pero un día antes había fallecido tu mamá si no mal recuerdo lo siento mucho la acompañó en el sentimiento y y entonces Elizabeth en ese diálogo que sostuvimos fue precisamente por eso hacemos lo que hacemos no no es no es mero discurso decir que le ponemos el pecho a lo que venga con la armadura de la poesía quienes estamos en esto experimentamos en el día con día y lo que compartimos es nuestra vida misma y si decimos que desde la poesía nos guarecemos es porque lo estamos haciendo nosotros mismos es porque de no ser por esos momentos creativos y por supuesto los momentos personales que cada uno de nosotros tiene con su círculo cercano y sus búsquedas íntimas pero dentro de esas búsquedas íntimas y dentro de ese contexto muy personal están los momentos poéticos ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esa carga poética y en ese sentido es imposible describir como poeta ¿por qué sí poesía? ¿por qué sí? pues porque nos hace más transitables los días saciagos como los que hoy se están viviendo ante una situación que inicialmente parecía no iba a ser tan difícil pero que hoy día con día vemos caer a muchos seres queridos a muchos conocidos si no por una cosa si por otra pero estamos viviendo días saciagos y por eso desde esos días saciagos son comprensibles los refugios de la poesía o no mi querida Elisabeth por supuesto yo lo escribí cuando ella estaba en el hospital no he podido escribir nada acerca de de su partida pero seguramente va a haber un momento va a haber un momento y y va a ayudar sé que el alma se sana con la poesía y por eso entre entre esta cuestión de por qué poesía y por qué no y por qué no porque si es lo único que te ayuda pues para mí lo voy a seguir haciendo tal vez pueda incursionar en otro género no no creo que no lo pueda hacer pero voy a seguir con la poesía muy bien pues Elisabeth aprovecho para pedirte ojalá se pueda tener el el poema que me lo mandes a mi correo electrónico y lo publicamos elzabersinfin.com amor chisposos dice un abrazo fortaleciendo Elisabeth Damián es difícil pasar por este virus mortal que uno tiene que luchar a diario y luchar esa batalla con la espada bueno pues yo les agradezco a ustedes muchas gracias a Cristina López gracias por enlazarse un abrazo hasta Nueva York muchas gracias Anta Mendoza aquí en la bella ciudad de Puebla un abrazo mi querida Anta muchas gracias gracias doctor Abel muchas gracias buena noche Eli mucho gusto Cris mucho gusto muchas gracias chicas y Abel muchas gracias por invitarme y por conversar y por compartir nuestras creaciones un abrazo a Elisabeth Damián hasta la mística ciudad de Cholula Puebla un abrazo mi querida Elisabeth gracias muy amables a todos pues bueno pues buenas noches buenas noches hasta luego hasta luego y que te recuerdo que quien ama cuando muere solamente para evolucionar nos vemos y nos escuchamos mañana alrededor de las 8 de la noche hasta entonces entonces vamos a ver vamos a ver